En la antigüedad, el pueblo judío fue advertido para que vuelva a su tierra, pero no obedecieron al Señor. Un pueblo solo puede ayudarse a él mismo. Si no es capaz de hacerlo, no hay ayuda para él. La fe nos mantiene unidos. Y fueron casados durante el holocausto judío, siendo exterminados aproximadamente 6 millones de judíos. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Eclesiastes, capítulo 1, verso 9. En este tiempo del fin de la dispersión de la gracia, también estamos siendo llamados por nuestro Dios para volver al arrepentimiento para el perdón de pecados. En la noche de Shabbat, el holocausto que viene. ¡Nunca adorar a la bestia ni a su imagen! Una representación que te revelará por el Espíritu Santo de Dios, como alcanzar la salvación y escapar del tiempo de la gran tribulación que se viene sobre el mundo entero. Debes asistir. Este viernes, 16 de septiembre, al Auditorio Cristo Viene, ubicado en la Avenida 14 de Septiembre, entre Avenida Santos Dumont y Radial 13, y a cuadra y media del Cuarto Anillo.